Mucha honra, María la del barrio soy Hola, ¿viste que si terminé casada con tu adorado Luis Fernando? Ya soy Soraya Montenegro de De La Vega La señora De La Vega Pues sí, pues así como tú lo conseguiste, pues cualquiera, ¿no? Una señorita pomadosa no le anda pelando el ojo a un chavo sin estar matrimoneada Y más que menos anda saliendo, mira, su domingo 7 Ay, pero qué atrevimiento, señorita Señora Soraya De esta marginal se puede esperar cualquier cosa Pues el comar le dijo a la olla, ¿no? Mira, yo tengo vergüenza, hija Pero tú ni así como Luña, mira, ni así de chiquita Estás ardida Eso es todo Mira, bájate de esa madre Porque yo no estoy ardida Mira, más, para que te lo sepas Luis Fernando me desembuchó que te desprecia Mira No te quiere Se casó contigo nomás por el chilpárate que vas a tener Pero en cuantito nazca te manda a la fregada, mano Luis Fernando ya no se va a poder librar de mi marginal Ah, pues eso dices tú, hija Mira, Chusmita Mejor vete regresando al mugroso barrio donde vivías Y en cuanto yo vuelva de mi luna de miel Te voy a hacer la vida muy difícil Ay, mamachita Mira qué miedo Como que soy banca, ¿no? Más mejor cuídate tú de mí ¿Qué? ¿No estás vicenteando que te traigo en salsa, eh? No descansaré hasta echarte de esta casa Pues eso es querer queriendo Y poder podiendo, hija Ah Ya encontró a Luis Fernando Sácatelo de esa cabeza hueca que tienes Ay, cómo lo siento, pero... Lo perdiste Mira, mira, hija No cacarés tanto, mana, ¿eh? Porque no te van a durar mucho los blanquillos en el nido, man Convéncete, convéncete ¿Soy su esposa? Pues muy su esposa, hija Pues, ¿sabes qué? Ni le gustas Ni te quiere Ni cuantimenos está enamorado de ti, hija Porque él a quien quiere es a Miguelita, mana ¡A Miguelita! ¡Para que te lo cepilles! Me lo dijo hoy mismito antes de que se casara contigo Fíjate nomás ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Chusma Cochina, puerta, apartado Cochínate Esto Pa' que te lo lleves a tu luna de miel, sangrona Te vas a arrepentir Lo juro que te vas a arrepentir Te... Te... Y a mucha honra María la del barrio ¡No hay soldado a alguien y cantora! ¡No hay soldado a mí!